Una vez las duras se vencidas a la tierra de lao Jugando, jugando, no jugó ni gay, ya no sirvía Fiqui de la vez ¡Uu, uu, uu! ¡Aa, aa, ya! No jugó ni gay, ya no sirvía ¡Aa, aa, aa! Ahora recuerda a Francia, ¿vieron que hay un cuadro de Francia? ¡Nooo! ¡Aa, aa! ¡Na collectors least! ¡Aa, aó! ¡Aa, aa! ¡Aa, aa, aa! ¡Aa! ¡Aa! ¡Aun. ¡Aa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!